Hola Uruyen Castillo, Ingrid, Ingrid, oh como, Mike, María Ángeles, bienvenidos. Franci, Pedro, tienen unos nombres a veces que son difíciles de pronunciar, chicos, perdonen si me cuesta porque a veces es difícil, Pablo, César, bienvenido, Claudia, bienvenida, Lulu, bienvenida, Blanchif, bienvenido, Vic, ¿cómo están? ¿por dónde andan? Vic, bienvenida, Lídica, bienvenida, Depina, Elisa, Yolanda, bueno, bienvenidos a todos los que van entrando, gracias. Tris, bienvenido, Ana, preparados, hoy tengo un tema bárbaro, Mar, ¿cómo? Mar, te voy a decir Mar, ¿cómo estás Mar? ¿de dónde sos? Florentino, bienvenido, Jenny, bienvenida, vamos saludando un poquito, Oscar, bienvenido, qué lindo verlos por acá, Angélica, Mónica, Karina, Tamara, soy Vivi, Vivi, hola Vivi, ¿cómo estás? Susi, bienvenidos, bueno, bienvenidos a todos los que van entrando, hoy tenemos un tema que se las trae, además con una energía súper, súper potente, tenemos la energía del eclipse solar híbrido, así que vamos a aprovechar esta energía, por eso es que hice la meditación, la preparé para hoy, Cris, bienvenida, Lucy, Lisset, bienvenidos, Renovate y disfruta, me encantó, Guillo, Luis, bienvenido, Abuela enamorada, Carlos, bienvenido, Carmen, Adri, bueno, estoy saludando un poquito a los que van entrando, les agradezco mucho que anden por acá, que pasen, que participen de esta meditación con sanación, y vamos a hacer una meditación que va a estar para mí buenísima, y creo que para muchos de ustedes también, ya sé que la hagan ahora o en diferido, es una meditación para equilibrar el campo respecto de la imagen que tenemos de nosotros mismos, así que me parece que va a ser una meditación de un antes y un después respecto de esa forma en la que nosotros nos miramos a nosotros mismos, espero que realmente les sirva, la disfruten, Mari, bienvenida, y aprovechemos esta super energía que tenemos hoy para poder, digamos, realmente manifestar un cambio de visión respecto de cómo nos vemos a nosotros mismos, un tema que, bueno, vino energéticamente bastante potente de las meditaciones anteriores, y bueno, quería aprovechar hoy y trabajarlo con esta energía super potente, ¿sí? Los movimientos astrológicos, si bien yo no soy astróloga y, digamos, pueden consultar obviamente con personas que hayan estudiado astronomía y astrología, son movimientos que nos ayudan a nosotros a recibir determinados tipos de energía, entonces, por eso es que son oportunidades estratégicas para hacer cambios energéticos en el campo, y cada vez que puedo, trato de eso, compartirlo un poco con ustedes, así que, bueno, los que tengan ganas de hacer este cambio, bienvenidos, hoy lo que hago es, como siempre, voy a empezar hablando de qué es la autoimagen, ¿sí? Para, digamos, poder identificar esta energía en nuestro campo, y luego hacemos una meditación, donde lo que vamos a hacer es una gran transformación de la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué callados andan hoy? ¿Cómo están? Si alguno quiere hacer una pregunta, puede aprovechar e ir haciéndola, yo voy a empezar a contar un poco de qué va esto de la autoimagen, ¿sí? Y, digamos, vamos a, luego a trabajarlo. Bueno, ¿qué es la autoimagen? Es una compleja forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿sí? O sea, cuando hablamos de autoimagen, es una idea mental que tenemos, está asociada al campo mental de cómo nosotros somos, ¿sí? Entonces, esa idea se fue construyendo y creo que lo compartíamos esta semana cuando hablábamos del tema, se fue construyendo a lo largo del tiempo y sobre todo se construye en sus bases cuando nosotros somos muy chiquitos, ¿sí? Entonces, adquirimos ciertas ideas respecto de quiénes somos a partir de las personas con las que nos relacionamos y cómo esas personas pensaban a partir del entorno que tenemos alrededor y lo que se dice en ese entorno, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos una especie como de comparación entre lo que somos y no estoy hablando solo de a nivel físico y lo que nos dice el entorno que debiéramos ser, ¿sí? Esto obviamente que afecta muy fuertemente a la visión que nosotros tenemos a nivel de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y lo que es bello, lo que no es visto como bello. Por eso jugaba y compartía un poco este video donde, digamos, esta actriz hablaba de su nariz y de todos los ataques que recibía por algo que es un rasgo físico que ella tenía, ¿sí? Hola, Clau, ¿cómo estás? Y, digamos, fíjense cómo ella pudo salir de, digamos, de esta forma en la que se la veía desde Mexicali, desde México. Bienvenida, Olga, qué lindo. Les mando un abrazo a todos los mexicanos. Creo que es Mexicali, según entiendo, ¿no? Si no, corregime, Olga. Bueno, entonces, aquí, esto es muy importante entender que nosotros adquirimos una serie de programaciones que están asociadas a lo que es bello o no es bello. Hola, Felipe, bienvenido. De La Plata, bueno, de acá cerquita, Clau. Y a partir de esos programas que adquirimos ya desde muy chiquitos es que nosotros nos vemos de cierta forma, ¿no? Entonces, la forma en la que nos observamos es la que, digamos, de alguna manera vamos a ir replicando a lo largo del tiempo y muchas veces eso nos limita porque algunos rasgos que en realidad son dones que tenemos, estamos viéndolo de la forma opuesta. En lugar de verlo como un don, lo estamos viendo como un defecto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos miramos a nosotros con esa visión tan negativa, eso se vuelve un escollo para salir adelante en nuestra vida. Exacto. Bueno, bien, no, lo dije bien. Están muy bien. Los queremos a los mexicanos. Y a todos, por supuesto. Por favor, aquí están todos bienvenidos, sean de donde sean. Un gran abrazo. Además, es para mí como un honor tenerlos por aquí y que pasen y compartan conmigo muchas veces sus historias, sus problemas, sus dificultades, porque, bueno, todos estamos como compartiendo de alguna manera nuestro proceso de sanar. Entonces, es muy lindo escucharlos también o leerlos por aquí. Gracias, Roxana. Claudia, Claudia Rosana. Bueno, entonces, decía, muchos de estos rasgos tienen que ver con nuestro campo o cuerpo físico. Yo digo campo físico porque, digamos, yo lo trabajo como si fuera el campo a nivel de energía. El campo físico es, digamos, lo que es más denso en nosotros. Es lo que tiene, entre comillas, menos luz, diríamos, ¿no? Entonces, ¿por qué es la vibración más pesada? Por eso es que nosotros vemos el cuerpo y por ahí no vemos otros campos como son el campo áurico de una persona ni vemos los comportamientos que esas personas tienen a nivel de campo emocional, campo mental, campo espiritual. Acepto que tengas desarrollado el tercer ojo y hay distintas formas en las que esta energía puede ser desarrollada. Puede que vos, digamos, veas a alguien y digas, uy, qué hermosa persona físicamente, pero eso no quiere decir que realmente sea una hermosa persona en los otros campos, ¿sí? Entonces, no hay que quedarse con que la belleza material es la única belleza, ¿sí? Es un aspecto de la belleza del ser, pero realmente yo creo, después de mucho proceso personal y además de haber trabajado en el campo de la estética y, digamos, haber pensado mucho en esto y trabajado conmigo como mujer, que el campo físico es un aspecto, es un aspecto que es importante, pero es un aspecto que para todos los seres de la Tierra puede ser un aspecto evolutivo súper importante. La belleza no tiene parámetros, la belleza está, nosotros la asociamos a ciertas imágenes que nos venden las publicidades, pero esos no son los parámetros reales de belleza, ¿sí? Cada persona trae una información única de lo que es la belleza física y si nosotros pudiéramos, por ejemplo, aprender a reconocernos en esa propia belleza, nos sentiríamos mucho, mucho mejor con nuestro cuerpo físico y nuestros rasgos físicos porque lograríamos aceptarnos y transmutarnos, ¿sí? O sea, belleza física nosotros la tenemos asociada a ciertos parámetros, pero, digamos, hay que romper con esos parámetros para mirar más allá. ¿Te referís a los valores de cada persona? Los valores son más internos y son del aspecto no solo físico, más, diría yo, de la personalidad, ¿no? Este, de los aspectos etéricos, diría yo, a nivel energético. En cambio, digamos, lo físico es lo primero que nosotros miramos porque cuando, digamos, y no lo estoy descontando, es importante que, digamos, si nosotros nos miramos, nos sintamos bien con nosotros. Estamos hablando de autoimagen. Si yo me miro al espejo, ¿qué parte del espejo me veo? Y digo, ay, qué lindo. ¿Y qué parte del espejo? Y digo, ay, no, esto no me lo quiero ver o me lo tapo, ¿sí? Eso que nosotros, o cuando miro una foto, ¿qué partes de mi imagen me agradan y cuáles no? Este, porque eso que, digamos, que estoy rechazando, lo estoy rechazando en mi propio ser, ¿sí? Y tiene que ver con que tengo un parámetro programado de que la foto tiene que salir, por ejemplo, en una foto, así. Este, y que tengo que salir sin ningún rasgo, ningún defecto, ¿sí? Lo físico es lo que más vemos. Por eso digo, o sea, empiezo por entender que la autoimagen, sobre todo, muchas veces nosotros la calificamos fuertemente desde el aspecto físico, de cómo me veo a mí mismo y, digamos, cómo me comparo con otros. El espejo solo muestra la imagen que nosotros entregamos. Definitivamente, porque en definitivo lo que vemos y donde nosotros nos enfocamos en el espejo es, digamos, el poder que le vamos a dar a nuestra percepción. ¿Qué tendríamos que mirar? Lo que decís, tendríamos que aceptarnos. O sea, en realidad, vamos a ir hoy a entender que, digamos, lo que tenemos que observar, porque yo no digo que vos no cambies nada a nivel físico. Me dice, usted habla de la manera adecuada para sanar. Exacto, yo estoy primero definiendo qué es la autoimagen, estoy explicando, digamos, cuáles son los aspectos, en este caso a nivel físico, que a nosotros de alguna forma nos tocan a todos, porque todos nos miramos en el espejo y, digamos, nos encontramos muchas veces más defectos de los que nos ven los demás, ¿no? Entonces decimos, ay, no, porque yo acá tengo tal cosa, acá tengo tal otra, y en realidad eso, y no nos aceptamos a nosotros, sin embargo, los demás nos ven y, digamos, no nos ven tan mal, ¿sí? Digamos, hay como una costumbre de ellos de vernos, pero nosotros, como no nos vemos todo el tiempo, nos juzgamos más duramente. Entonces, sanarnos tiene que ver con empezar a ejercitar la autoaceptación. El otro día alguien me decía, yo no soporto mi voz, ¿sí? O sea, alguien me decía, mi voz, cuando la escucho, no me reconozco, ¿no? Y a todos nos pasa, o sea, si vos no estás acostumbrado a escucharte a vos mismo, y ahora yo, fíjense, bajé el tono porque cuando me veo en los videos, a mí me pasa que digo, estoy hablando muy alto. Entonces, digamos, me acordé diciéndolo. Eso es autoestima baja, creo. A ver, en realidad, la autoimagen está detrás del aspecto de la autoestima. Hoy vamos a, estoy hablando específicamente de cómo nosotros nos vemos y lo que impacta en la forma que nos vemos va creando nuestra estima con nosotros mismos. Si yo cada vez que me veo, me estoy diciendo cosas feas, todo el tiempo que me hablo, me estoy diciendo cosas feas, entonces lo que va a pasar es que mi autoestima se empieza a ver dañada porque estoy hablándome de una forma que, digamos, que está dañándome, como si al otro le estuviera diciendo, ay, qué feo que sos, tenés tal defecto, esto, tenés que hacer tal cosa. Si todo el tiempo me estoy hablando mal, eso va, de alguna manera, a generar un daño interno que no lo veo, 100%, me dicen por ahí, pero que empieza a dañar mi autoestima. Porque entonces cuando otro me está mirando, yo digo, ay, está mirando mis defectos, ¿no? Como si el otro fuera perfecto y vos tenés todos defectos, ¿no? De ahí que después la autoestima es algo que nosotros se refleja en el afuera, ¿no? En eso que estamos pensando. Gracias. Y me dice Claudia, es verdad. Entonces, empieza en los rasgos de la persona, no solo a nivel físico, sino a nivel de personalidad. Cuando vos te dicen de, chico, ay, te estás portando mal, sos muy malo. Y, digamos, si todo el tiempo te están repitiendo que todo lo que haces es muy malo, vos empezás a tomar el personaje del malo o el del demasiado bueno, ¿viste? Depende para dónde te pega la información. Es que empezás a tomar un rol en tu personalidad, que muchas veces por ahí no tenía nada que ver. Por ahí eras travieso, eras inquieto, eras curioso. Y depende de cómo viene la lectura de quién sos, digamos, eso te permite expandirte o te genera todo lo contrario, ¿sí? Te genera como una, ponerte una coraza, ¿sí? Y a veces las corazas son de un tipo o de otro. Entonces, nosotros tenemos que trabajar, empezar a entender cómo nos estamos hablando, cómo nos miramos a nosotros mismos, qué decimos de nosotros, ¿sí? Y, digamos, cuánto es lo que decimos para el afuera y lo que nos decimos a nosotros y qué equilibrio hay entre lo que decimos para otros y lo que realmente creemos de nosotros. Por eso es compleja este concepto de la autoimagen, porque está asociado a cómo nos vemos, pero a partir de cómo nos dijeron que éramos, ¿sí? Y de todo eso, además, está contrastado con quien verdaderamente somos. Muchas veces somos tan injustos con quienes somos que no nos permitimos evolucionar, ¿no? O nos dañamos a nosotros mismos, porque nos cuesta salir de esas imágenes que aceptamos en algún momento de la vida. Alguien me decía esta semana que si esto venía de la, digamos, del niño interior o de la herida del niño interior, ¿sí? Y es muy probable, porque muchas de las cosas que nosotros asumimos inconscientemente de niños como éramos, se van a ir replicando a lo largo de nuestra vida de muchas formas. Entonces, cuando uno a veces vuelve a ese niño y conecta con toda esa información que le dieron y empieza a cuestionar, ¿no? Porque es permitirnos cuestionar. Por ejemplo, nos decían algo nuestros padres o nuestros maestros o nuestros amiguitos que en realidad era su percepción, ¿sí? Y que no es necesariamente la verdad, sino un fractal de la realidad visto por un grupo de personas, ¿sí? Y que por ahí eso a vos te generó una limitación interna que hoy no estás pudiendo liberar. Y entonces no te estás viendo de la forma que debieras verte. Entonces, es muy importante también considerar, además de lo físico y de la personalidad, el tipo de relaciones que nosotros tuvimos a lo largo de la vida y cómo eran los vínculos, cómo se daban, si eran vínculos equilibrados, si eran vínculos desequilibrados y qué tipo de desequilibrio es el que se daba en estas relaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a conectar con observar atentamente, vamos a ver que hay ciertos patrones que se repiten, ¿sí? ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Vamos bien? Entonces, la autoestima se termina viendo dañada cuando nosotros no trabajamos bien en nuestra autoimagen, ¿sí? Si nosotros empezamos a mirarnos con más amor y empezamos a mejorar o a darnos permiso de cambiar esos aspectos que no nos gustan tanto de nosotros, todos tenemos cosas que podemos mejorar, pero desde el lugar de mejorar, no desde que yo no sirvo, que esto es incorregible o no lo puedo cambiar. Siempre hay formas y siempre vemos personas que trascienden las cosas más difíciles. Entonces, esas personas son las que nos están mostrando que eso que nosotros vimos como un impedimento, un gran defecto, no es tan así. ¿Sí? Muy importante empezar a ver cómo nos juega la mente en estos aspectos. Por ejemplo, yo cuando empecé a mostrarme en los vivos, para mí fue todo un desafío. Primero, porque yo soy introvertida. Si bien tengo un carácter sociable, soy bastante introvertida y siempre fui bastante introvertida. Y cuando me empecé a ver, por supuesto, lo primero que uno hace es criticarse, ¿no? Entonces empezás a encontrar los defectos. Pero en otro punto, ¿no? Que me empecé a escuchar y me gustaba lo que escuchaba. Entonces empecé a aceptar que yo disfrutaba de lo que hacía. Al menos yo. Si nadie más me mira, no importa. Pero yo estoy disfrutando de esto que estoy haciendo. ¿Sí? Y entonces eso se empezó a aceptar. Y cuando empecé a observar, dije, bueno, ¿qué me gustaría cambiar si es que hay algo que me interesa cambiar de mi imagen? Y entonces empecé a observarme con más amor. Porque digo, si yo al resto de las personas no estoy mirando los defectos, ¿por qué me estoy mirando los defectos? ¿Sí? Buenas noches, Ana. ¿Cómo estás? Entonces, ¿se entiende cómo funciona? Porque digo, solemos ser más crueles con nosotros que con los demás. A veces, bueno, depende de la persona. Pero en general nos miramos y decimos, ay, no me aguanto esto de mí, no me aguanto esto de otro. Y vos no le decís a nadie algo así en general. ¿Sí? Incluso aunque lo pienses no se lo decís. Entonces, cuando, Eva María, bienvenida, casi mi nombre. Cuando nosotros empezamos a mirarnos y yo te invito, sacate fotos y mirate, mirate al espejo con amor, filmate y mirate, a ver cómo hablas. Y digamos, empezá a generar un vínculo con vos mismo respecto de tu imagen física y de cómo sos, cómo te movés, qué cosas mostrás, qué te animás a mostrar. Hay gente que se pone a bailar y baila como los dioses, hay gente que canta hermosamente. Entonces, qué te animás a mostrarte a vos mismo. ¿No? O sea, es lindo empezar a conectar desde ese lugar con la propia imagen y empezar y empezar a entrar en esta, bueno, qué cosas me estoy criticando y estoy siendo demasiado duro. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestra mente mientras que se va formando la autoim... a ver? Yo me miro al espejo y veo la total nada de mi infancia, no recuerdo un momento feliz y me duele no poder sonreír. Solo veo un cuerpo que está por mis tres hijas, no sé cómo hacer para quererme. Qué fuerte. queriéndote. Básicamente es entrando en una conexión con vos, con autoamor. Probablemente hay que limpiar energía de los chakras inferiores, ¿sí? Porque, digamos, hay algo ahí que está bloqueando tu conexión con vos misma, ¿sí? Y más allá de si recorrientes recordás o no tu infancia o si tuviste o no momentos felices, porque generalmente uno recuerda además muchas veces lo más feo que vivió y por ahí hay que hacer un trabajo de ir soltando esas miradas tan duras que tenemos con nosotros mismos o que nos dieron otros. Muchas veces el entorno si es muy hostil nos devuelve una mirada diferente difícil ¿sí? Y entonces entramos como en una especie de desconocernos a nosotros mismos. Bueno, espero que hoy con la meditación algo de esto pueda moverse, ¿sí? Y, digamos, encuentres como algún camino de autonutrición. ¿sí? Yo sé que por ahí siendo mamá con chicos uno tiene menos tiempo para algunas cosas pero de todas formas elegir un tiempo para vos para vos misma y dedicártelo a vos más allá de digamos de los niños ¿sí? No sé si estás en parejo o no y digamos que tanta equilibrio hay ahí también que por ahí hay que trabajar pero el autoamor es una elección que por ahí podés hacer en cosas chiquitas ¿sí? Y entonces uno empieza a darse ciertos espacios de autocuidado ¿sí? No sé te haces una mascarilla te peinas y te arreglas el pelo un día o sea no todo el mismo día por ahí uno no puede hacer todo junto pero ¿qué espacios le das al cuerpo? ¿sí? O por ejemplo darte un baño y estar tranquila sola en el baño relajada hay hay ciertas cosas que si nosotros decimos bueno pero esto es para mí y ponemos un límite en el afuera empezamos a disfrutar de esos pequeños espacios propios ¿sí? Por ahí es alguna otra cosa que te gusta mucho hacer y que te conecta con tu cuerpo alguna actividad física ¿sí? a veces yo sé a veces uno está cansado y no nos queda tiempo para hacer ciertas cosas por eso digo ¿qué cositas pequeñas te podés dar? no podemos no podemos empezar de un día para el otro a resolver todo junto ¿sí? pero sí podemos ir mirando si hay pequeñas cositas que nosotros nos podemos ofrecer ¿sí? cuando nos damos esa oportunidad empezamos a mirarnos de una forma más saludable porque la mente lo que hace es elegir uno de dos caminos uno es el camino de mirar siempre tus defectos ¿sí? y el otro es el camino de mirarte o mirar tus fortalezas donde vos estás fuerte entonces como nosotros de chicos por ahí digamos generalmente depende del tipo de entorno que tuvimos nos marcan más nuestros defectos o nuestras fortalezas y además nosotros por ahí elegimos escuchar más alguien que digamos que nos habla más del defecto y lo que nos dice lindo lo escuchamos menos ¿sí? ya decirlo acá abiertamente es un gran paso para sanar definitivamente definitivamente compartir que uno digamos se está viendo así es un movimiento energético también ¿no? es una forma de ir como liberándonos de esto y ir reconociendo que por ahí es una mirada que asumimos y que tenemos que empezar a liberar ¿sí? de hecho hay mucho de eso en el mensaje de la mesa energética y hoy hay dos arcángeles en la mesa energética y vamos a trabajar justamente con el plexo solar o sea vamos a trabajar el chakra que se digamos nos conecta con el yo la energía que está asociada al nivel del yo pero del yo conectado con la tierra ¿sí? porque la energía del corazón está conectada con la energía del alma entonces nunca tu corazón te va a por más dolido que esté te va a dar un mensaje como lo que nos da a veces la energía más baja y vamos a entrar a sentir este chakra ¿sí? vamos a estar liberando esto equilibrándolo entonces tal vez haya un buen cambio ¿sí? espero cuando hagas la meditación ¿sí? muchas veces necesitamos hacer más de un proceso de limpieza energética y es importante también trabajar los chakras más bajos ¿sí? o sea todos en la tierra hoy tienen que estar trabajando la limpieza de los primeros tres chakras para poder sanar el corazón ¿sí? este es como el trabajo obviamente que sanamos todo cuando sanamos pero digamos hay que liberar todas las ataduras que están en los centros más bajos para que nosotros podamos florecer ¿sí? el florecimiento de nosotros se da a través de la apertura del corazón entonces a veces operamos desde lugares como más de bueno de la obligación la necesidad la supervivencia y no está ni mal ni bien pero el tema es que nos limita ¿sí? nos pone como ciertos límites energéticos estar ahí entonces bueno vamos a levantar la energía lo que buscamos acá siempre es elevar la energía estar conectados estar alineados hacemos siempre estos trabajos con este objetivo ¿sí? y digamos la autoestima es un punto importante a trabajar por lo tanto hoy estamos con la autoimagen para poder elevar esa autoestima ¿no? y saber que somos valiosos porque muchas veces digamos si yo tengo una autoimagen muy negativa de mí mismo también creo que no valgo ¿sí? y entonces eso me va bloqueando acceso a muchas cosas que deseo ¿sí? entonces desde esos lugares es que es interesante poder ir como liberando esas energías que quedan impidiéndonos llegar a donde queremos llegar ¿sí? bueno ¿alguna otra pregunta? ¿hay? bueno mientras sigo entonces decía que a nivel mente nosotros lo que hacemos es o elegimos el camino de ver defectos o fortalezas en nosotros ¿no? entonces nuestro programa nos dice por ejemplo no sé en mi caso que yo yo soy bajita entonces me dice sos muy bajita perfecto ¿sí? entonces cuando yo me veo así no estoy viendo tal vez que digamos esas características en mí son por algo por algo mi alma eligió un tamaño físico determinado y una forma corporal determinada ¿sí? y no tenemos que ser todos el modelo de unos 70 ¿sí? con este no sé cuál es el peso adecuado que nos venden y demás que es un estándar que si nosotros nos apegamos a ese estándar empezamos a desconectar de nuestra autovaloración ¿cómo podemos ayudarnos? amándote aceptándote a mí me sucede que estoy emocionalmente floja porque no tengo suerte en el amor me duran poco las relaciones ellos me dejan porque me dicen que no los merezco por ser muy buena bueno este bueno por eso para mí no me río de vos por supuesto me río de lo que dicen muchas personas cuando digamos no están dispuestas a hacerse cargo de digamos lo que ellos mismos generaron con todo respeto quiero aclarar que me causa gracia digamos las cosas que a veces decimos porque no nos queremos hacer cargo de que no estamos maduros para tener una relación porque puede decirte que eso que en realidad nunca estuvo listo para una relación ¿no? entonces también nosotros cuando estamos buscando conectar con otra persona tendríamos que estar en ciertos niveles de madurez sobre todo si queremos una relación estable ¿sí? muchas veces lo que nos pasa a nosotras las mujeres es que aceptamos la propuesta de la persona que viene y esa persona no está realmente madura para una relación estable nosotros nos hacemos las que no lo vimos ¿sí? y entonces después nos encontramos con estos niveles de excepción ¿sí? entonces digamos yo a mí me cuesta mucho sobre todo así decirte qué hacer como si yo te conociera 100% ¿sí? no te estoy explorando energéticamente me digamos no me gusta decirle a las personas que hacer yo creo que cada uno puede elegir qué hacer con eso pero digamos hay que trabajar campo emocional seguro para empezar a darle ese amor que esperamos que venga de una otra persona una pareja dártelo vos entonces vos ya no estás esperando que el otro venga a hacer lo que vos esperás que el otro haga o cura inconscientemente porque además es totalmente inconsciente y cuando viene una persona vos puedes disfrutar el conocer a esa persona y observar atentamente ¿sí? yo el otro día hablando de esto escuchaba una chica y decía yo siempre pienso mal primero decía ella entonces ya digamos como y por ahí es una técnica no digo que necesariamente tengas que hacer esto yo decía bueno primero pienso como negativamente entonces pone como un filtro un freno y empieza a observar y entonces si la persona le va mostrando que no que digamos que está dispuesta a comprometerse a conocerse a llevar los tiempos para llevarse bien uno con el otro entonces empieza como a correr esos límites esa creencia que digamos de alguna manera yo la escuché decía bueno uno a veces necesita imponerse ciertas cosas porque digamos todavía falta limpieza energética para mí digamos desde mi mi visión pasa por ahí pero digamos a veces no sirve porque si yo todavía tengo que hacer trabajo energético y mover ciertas energías bueno de qué manera yo me doy más tiempo antes de salir con alguien y decirle que sí inmediatamente o digamos en un tiempo que no es el que realmente mi esencia necesita si no todos necesitamos los mismos tiempos hay una cosa de la inmediatez actual que bueno en qué día y hora estás hora como en qué día y hora estás hoy acá es no miren chicos o sea cosas que no no tengo ni idea o sea que es 10 es 20 hoy hoy es 20 y hora 7 y media de Argentina ahora debe ser como las 8 8 y algo más o menos porque ¿dónde estás vos? cada uno ocupa un lugar en el universo respeta tu espacio hola Carlito ¿cómo estás? así es o sea y el problema con esto es que a nosotros compramos un formato de forma de vivir de cómo hay que construir las relaciones de cómo tenemos que qué tenemos que estar haciendo a qué edad o sea ojo porque si tenés tal edad tenés que estar haciendo tal cosa o sea sos adolescente tenés que estar yendo a bailar por ejemplo si tenés 30 y pico ya tendrías que estar en pareja si tenés 40 y pico tal cosa no chicos o sea la vida no es un estándar la vida es lo que digamos vos vas haciendo con tu vida por eso no todos vivimos lo mismo en el mismo momento en realidad pero nos creemos tanto el estándar que muchas veces creemos muchas frases hechas y compramos imágenes de cosas de la afuera que están asociadas al estándar y ninguno es un ser estándar todos somos especiales de alguna forma u otra y si empezamos a aceptar esos esos dones y por eso yo en realidad tenía muchas ganas de hablar de del Dharma pero lo voy a hacer en vivo charlita el próximo porque hoy tenemos la energía para meditar nos empezamos a dar cuenta que cada persona vino a mostrar una luz un poquito diferente a la otra entonces dejas de competir que es otro problema de la autoimagen vos te ves con defecto porque te estás comparando con alguien si no no tenés defectos que defecto podés tener no pensar en uno primero si o sea a ver amarte a vos primero yo diría más que es pensar amarte a vos primero porque cuando vos entras como en la energía de encontrar espacios de nutrición hacia vos mismo de acuerdo a lo que vos sos y te guste y disfrutás eso se transmite a los demás no podemos dar lo que no somos si yo no me amo a mí mismo lo que voy a estar haciendo es mirando afuera los defectos de los demás como miro los míos voy a estar criticando a los demás como me critico a mí y eso a veces es muy doloroso no sé no sé si vos hola no sé cuál es tu nombre porque acá no me sale pero bienvenido respeta tus sentires sí a mí me pasa igual soy muy empática y no elijo bien en el amor bueno justo también estuve hablando un poco y escribiendo sobre el tema de la empatía y me gustó porque en un momento empecé como a conectar con esta idea y este concepto de la super empatía que es la empatía bien equilibrada o la empatía en equilibrio porque se toma esta idea de estas polaridades que hay entre el empático y el narcisismo o sea la energía muy emocional en sombra y la energía muy mental en sombra cuando alguna de estas dos energías digamos se encuentran obviamente hacen un match perfecto sí pero el problema con eso es que justamente están en en sombra están en su lado oscuro porque uno va a aprender del otro entonces este le va a dar 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 y este va a recibir y no va a dar no va a dar no va a dar hasta que se cansa ¿sí? y entonces esta persona queda con la autoestima destruida y esta persona nada ya venía con la autoestima desequilibrada y lo que hace es robar energía inconscientemente entonces vos estás siempre dando energía y el otro está chupando energía porque no la tiene ambos tienen campo abierto y en algún punto siempre esto se replica en otros ámbitos y se da al revés esta persona termina dándole la energía alguna otra cosa ¿sí? por ejemplo en un trabajo o en otro aspecto entonces está todo el tiempo trabajando y digamos lo único que le importa es eso y digamos no es una persona que tampoco está en equilibrio por eso digamos hablaba un poco de la empatía en equilibrio como esta energía que puede visualizar que se le acerca darse el tiempo porque ya está conectada al amor propio entonces nada nos podemos equivocar todos pero si yo te conectaba a mi amor propio me voy a estar cuidando y voy a estar observando que tengo enfrente que hay hay amor enfrente o todavía una persona que está necesitando desarrollar su campo en muchos aspectos entonces bueno ¿qué oportunidades hay para apoyar? ¿hay o la verdad que voy a perder mi energía y esta persona lo que voy a estar es manipulándome y yo no voy a saber cómo salir ¿sí? si no estoy listo bueno entonces me tomo tiempo en lugar de saltar a buscar vínculos para llenar un vacío que puedo llenar por mí mismo ¿sí? este es un trabajo yo sé que esto que digo por eso doy los cursos y hago todas las meditaciones y hago trabajo energético con ustedes porque yo sé que una cosa es decírtelo ¿sí? y otra cosa distinta es trabajarlo en tu campo porque no es inmediato necesariamente hay cosas que por ahí sí y hay otras que no entonces es importante digamos al menos compartir porque a medida que vos realmente querés trabajar en vos eso va tomando otra forma energética en tu vida entonces decís bueno ¿es necesario una pareja? te empezás a hacer la pregunta ¿no? y no es lo mismo que decir no encuentro pareja porque vos ya estás asumiendo que sin pareja no podés vivir ¿no? y en realidad internamente y energéticamente nosotros somos energía masculina y energía femenina o sea que nosotros integramos ambas energías internamente y en nuestro campo y no estoy diciendo que no tengas pareja lo que estoy diciendo es que ya la tenés y entonces cuando vos atraés un otro ¿desde qué lugar lo estás atrayendo? ¿desde un lugar donde estas energías están en desequilibrio o están en equilibrio? baila la vida nadie tiene un estándar yo creo que muchos tienen un estándar pero que bueno que no que digamos al menos debiéramos cuestionarlos digo yo si no sos amor no puedes dar amor tal cual es así ¿cuándo hablarás del chakra anahata? a ver yo ya ya hicimos meditación del chakra y digamos si hemos trabajado no sé cuántas veces con ese chakra varias tendría que chequear mis meditaciones yo tengo hechas hasta ahora si quieren un diablo específicamente este pero tengo varias meditaciones hechas del chakra ¿sí? así que si quieren hablo un día específicamente pero en realidad en todo lo que hacemos nosotros siempre estamos trabajando desde la energía del corazón y digamos moviendo esa energía y expandiendo y limpiando todos los chakras ¿sí? este hablé hice un vivo hace bastante que ya debe estar subido si está subido en youtube hace rato de cada uno de los chakras hicimos una meditación chakra por chakra donde fuimos liberando cada uno el año pasado lo hicimos bendiciones gracias gracias por las bendiciones para mí dicen por acá sí así es cuidémonos de los vampiros modernos dice Carlos bueno también estuve ahí este con muchas ganas no sé si voy a hacer un curso respecto de vampirismo energético este tengo bastante ganas porque hay ciertos patrones que está bueno sobre todo para mí digamos si hago un curso es para limpiar energía ¿sí? entonces aprendemos a liberar las energías y a identificar estas energías que por ahí son de más baja vibración y también lo que hay en nosotros de vampiro energético moderno o antiguo este ¿cómo haces para atraer las energías? por vibración atraemos energías nosotros si nosotros no somos conscientes pero todos tenemos un campo vibratorio ¿sí? ese campo respecto de distintos aspectos se está vibrando de distintas formas entonces tal vez por ejemplo puede que vos no tengas conflictos entre comillas diría yo pero en un aspecto de tu vida por ejemplo a nivel laboral en encontrar pareja la energía está bloqueada y es por algo o sea si es que está bloqueada y si atraigo un mismo patrón ahí te está mostrando el nivel de vibración el patrón que estás atrayendo ¿sí? entonces hay que mirar el patrón con más amor y ver dónde es que uno está en una energía en sombra diríamos todos tenemos energías en luz y en sombra cuando la energía está en sombra vos estás como en en la angustia en digamos la desesperación en la energía de baja vibración diríamos ¿no? y entonces como uno está y sabe en un punto que está atrae uno que te lo va a mostrar eso ¿sí? y si te aparece es una gran oportunidad para sanar me dice por acá que bueno lo revisaré ok esperen que se me traba acá cuando voy subiendo porque hace si Eva me dice el universo ay Carlos o sea vos sos tremendo ¿eh? ay salió otra vez la carta del ángel entonador y muy buena tu comentario porque es real nosotros digamos nos movemos a nivel vibratorio y las vibraciones tienen un sonido y entonces atraemos tipos de vínculos por cómo digamos tienen sonido tienen aroma este tienen una densidad energética ese a medida que uno va desarrollando cada vez más la sensitividad energética vas sintiendo a mí yo el otro día contaba iba viajando en transporte público a la universidad y nada fue uno de esos viajes desafiantes pero divertidos porque hay otros que son muy duros por ahí para mí pero este fue divertido porque yo estaba sentada y venía una persona se paraba y cambiaba el campo energético y entonces yo sentía un tipo de sensaciones se iba se bajaba entraba otra otro campo energético totalmente distinto de repente una señora se paró al lado de mí yo me empecé a ahogar yo digo no se puede respirar no se puede respirar que le estará pasando no se podía respirar literal y cuando se fue cayó otra persona otro tipo de energía otra vibración hice así respiré o sea fíjense lo que es la sensibilidad energética cuando uno la tiene desarrollada porque vos vas sintiendo exactamente lo que está enfrente digamos que uno no lo pueda ver que hay ahí si yo lo pudiera explorar que no me va a poner mucho a explorar pero muchas veces si estoy limpiando el campo ¿sí? entonces si yo puedo sentir eso eso está en el campo lo podés oler podés oler los cambios de la energía ¿lo tengo bloqueado ese camino? no Ana si yo viví con un narcisista muchos años me separé en enero y cuesta saber estar sola sí obvio cuesta estar solo sí es parte del aprendizaje o sea entender que estar a ver el tema es que nosotros está mal visto y eso también es una cuestión de autoimagen que está mal visto las personas que están solas y es un error es un error energético porque en realidad vos solo aprendes a llenarte cuando digamos aprendes a estar con vos ¿sí? estando con otros no te sentís energéticamente a vos no sabes cómo sos digamos no te da tiempo a amar te vas a estar escuchando lo que digan los demás entonces en realidad el estar solo si uno lo toma como como una oportunidad que te está dando la vida de conectar con vos en lugar de querer salir corriendo a buscar un otro que ocupe esa soledad realmente yo sé que al principio duele pero después digamos realmente valorás el esfuerzo de haberte atrevido a estar con vos o sea eso es lo que te puedo decir respecto de esta energía de el estar solo y estar bien con uno ¿sí? ¿cómo puedo hacer para no repetir el mismo patrón en el amor? a identificarlo y decirle que no o sea cuando aparece el mismo patrón entonces vos decís bueno a ver porque te va a aparecer varias veces el universo lo que haces te lo manda te lo manda te lo manda y entonces uno entra en debilidad ¿no? energética y entonces ¿qué haces? no importa superwoman un ratito decís no y te vas cuando vos repetís esto varias veces cambias tu patrón cambia el tipo de energía que viene porque estás rompiendo con la digamos una dimensión de la matrix ¿sí? el patrón siempre está asociado a lo que nosotros aprendimos de chiquitos hay que observarlo bien ver todos los puntos donde nosotros caemos ahí un poco en engancharnos con ciertos patrones y lo que lo que nos gusta y lo que no nos gusta y eso es todo hay que hacer un trabajo energético ¿cómo haces para controlar las energías en esos momentos? bueno he hecho mucho trabajo de limpieza energética yo tengo una conducta de limpieza energética de todos los días o sea no necesariamente todos los días hago un equilibrio de todo mi campo porque mi campo hoy está bastante equilibrado si yo siento que hay alguna energía que me alteró mucho que por ejemplo me había pasado la semana anterior había estado al lado una energía bastante difícil y en un momento eso empezó como a moverse en mi campo digo bueno esto está para ser liberado y entonces me puse a trabajar con liberar esa energía y luego obviamente cuando ya estaba en mi casa en general en el momento siento siento punto y por ahí a veces lo que hago es dirigir si hay algo que energéticamente me incomoda mucho dirigir la energía para yo digamos sentirme en mi ambiente yo tengo mis límites o sea pero bueno si alguien entra en tu campo y digamos vos interactuás energéticamente con esa persona o con esa energía porque por ahí ni interactuás con la persona pero energéticamente hay un intercambio energético como nosotros todos somos uno o sea también aprendí a no rechazar las energías que esa es otra cuestión porque todos somos uno entonces hay de todo en el campo pero también hay en tu campo no fue fácil para mí estar solo es necesario para el autoconocimiento y crecimiento personal totalmente cuando te dicen no tengo ganas de hablar y yo le digo bueno luego te hablo y me bloqueó no lo entiendo porque lo hizo cuando estábamos bien porque digamos probablemente esa persona sintió que tenía demasiada tensión de tu parte y no está acostumbrada vos pensá que las personas vamos creciendo a lo largo de la vida con distintos programas energéticos y hay personas que lo que les atrae justamente es la persona que los ignora los maltrata o por ahí no los maltrata simplemente los ignora entonces si vos no estás jugando ese juego no te ven como atractivo ahora si vos entras en ese juego en realidad no estás siendo vos misma entonces en qué punto vos encontrás el equilibrio entre dar la atención a alguien que no te está dando atención para qué le vas a dar atención o energía a alguien que digamos lo que está haciendo es rechazarla entonces nada no te das cargo tema del otro si te bloquea te gostea es una historia del otro no tenés nada que ver vos no dañes tu autoimagen por una actitud de otro si sino que bendiciones gracias por mostrármelo ahora y no hacerme perder más tiempo si cuando estás solo te encontrás más con tu ser y después valorás tu entorno y tu futura pareja si empezás a construir digamos otro nivel de energía si y también construir límites por eso digo no tengo suerte no es una cuestión de suerte para mí para mí no es una cuestión de suerte sino que es una cuestión de campo energético que hay que mover sanar trascender todos venimos a aprender cosas entonces qué es lo que no estás de alguna manera para no decir sanando aprendiendo que tenés que aprender entonces es un desafío porque vos con vos no es con otros a ver qué hace el otro otra vez la misma situación no importa yo me amo igual ah mira es incómodo para vos también sí es incómodo si sos clavisensible como yo sí es incómodo porque digamos además está como no sé cómo explicarlo es como aumentado cuanto cuanto más sensibilidad tenés más sentís yo no me daba cuenta que lo digo siempre que para mí era así era normal pero lo que me pasaba antes es que me angustiaba con esto yo no sabía que era lo que pasaba pero estaba vivía angustiada obviamente esa persona tiene patrones que resolver sí sí le dice tú no tienes nada que ver ok sí es así o sea siempre todos tenemos patrones que resolver y de los que aprender digamos bueno los que elegimos encarar esos patrones a veces tenemos que elegir estar solos este o digamos dejar ciertos vínculos que por ahí son importantes pero que no están funcionando o sea depende de la realidad o nos dejan esos vínculos a nosotros porque es igual o sea lo que pasa es que nos hiere más el ego o creemos que nos hiere más el ego que nos dejen pero en realidad es lo mismo o sea es porque la energía empezó a vibrar de una forma que está empezando a chocar entonces bueno o se ajusta el vínculo o se disuelve el vínculo sí y digamos mientras que uno siempre digamos lo hace sin atacar al otro y desde el amor evoluciona sí la solución es el amor propio que se trabaja exacto Mario totalmente más sensible me pongo mira este bueno yo para eso armé una actividad que se llama límites y ahí enseño cómo construir límites energéticos sí entonces uno a mí nunca me convenció mucho el tema de los como que llaman los escudos sí pero sería una forma de autoprotección lo que pasa que el escudo medio como pareciera como que vos te querés separar este ponés como una especie como de blindaje energético y eso tiene sus consecuencias también bueno que a ver que más puedo decir vamos a meditar si quieren quiero saberlo para superarme qué cosa es lo que querés saber decime si querés hacer una pregunta después por privado de algo que vos quieras saber yo te respondo pero digamos bien respeto mi espacio energético hay que aprender a trabajar con la propia imagen y digamos también eso es un proceso el ajuste de nuestra imagen para dejar de compararnos con otros por ejemplo que es uno de los problemas el otro es siempre mirar los aspectos más negativos de nuestro ser a límites bueno bueno ya en en algún momento viene es una actividad de unas horas y trabajamos específicamente enseñó cómo construir límites son límites energéticos porque yo lo que voy enseñando es cómo trabajar con tu campo energético para que tu campo energético se vuelva digamos más fluido y vibra a un nivel mejor y enseño cómo explorarlo de hecho el fin de semana estamos dando el curso Somos Energía que justamente enseño cómo explorar tu campo cómo limpiar tu campo sí y digamos para que vos puedas tanto autosanarte cómo limpiar elementos que utilizás o relaciones y demás sí enseño digamos cuáles son los principios energéticos y enseño explorar sí es el primero de la serie así que si a alguno le interesa está la última oportunidad esto es mañana así que bueno y si no en otra oportunidad cuando se vuelva a abrir es todo un mundo el mundo de la energía y es un mundo donde todos estos cursos que a veces las personas me preguntan y digamos por ahí por ahí no se entiende el real valor que tiene hasta que vos experimentás explorar y entender cómo es la estructura de tu campo escribiéndome yo te paso los datos conversamos coordinamos y escribime por privado y yo ahí te doy toda la información y bueno y coordinamos para que lo puedas hacer somos únicos y vibramos distinto me da que bien me dice aquí Cristina cómo están en mi trabajo esa es la pregunta me da que bien y 100% hay algún inconveniente hay algo hay algo se va a resolver cómo puedo escribirme por mensaje privado en instagram si no después yo te escribo si te encuentro este mandame algún mensaje por privado Ana si si ya lo lo vi se va a resolver lo que sea que esté sucediendo se va a resolver ah ok entiendo sí bueno algo vas a encontrar entonces porque si me da 100% cuando pensé en un problema algo que está sucediendo y me da y después me da como que está o sea que algo vas a encontrar sí sí este bueno vamos a la meditación estaba diciendo pero hoy estamos buenísimo porque empezamos como que no preguntaban pero se están animando decía dejar de compararte dejar de ser o elegir tu peor versión conocete trabaja en conocerte dale trabaja en conocerte soltá el diálogo interno negativo todo lo que te decís que no te tenés que estar diciendo o sea que hay que estar atento a lo que uno se está diciendo sí y por último busca esos aspectos tuyos que son fuertes y empezá a conectar con esa energía de eso en lo que vos te mueves fácilmente no te la compliques para poder mover tu imagen a un lugar mejor vos te tenés que poder conectar con los mejores aspectos tuyos entonces ni te compares ni estés mirando lo que hace el otro ni nada o sea empezá a olvidarte de esas comparaciones inconscientes empezá a borrarlas y si querés podés usar la técnica de borro 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 o sea pensaste algo te comparaste con él y decís borro 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 hace con el borrador como la maestra borro 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 porque tal persona es más que yo tal cosa borro 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 en el instante borro 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 ¿sí? entonces sacás la energía es una técnica muy sencilla de hacer y borrás energéticamente eso que pensaste y empezás a aprender a borrar lo que es improductivo en tu vida ¿sí? y vas conectando con esto que dice Carlos sé tú mismo a ser vos mismo tenés que poder conectar con vos ¿sí? muchas veces lo que nos pasa es que estamos tan desconectados de nosotros que bueno por ahí es que empezamos a mirar lo que hay afuera y a compararnos y a ver de qué manera podríamos hacer lo mismo que hace el otro ¿no? o sea ¿qué querés hacer vos? ¿quién sos vos? ¿cuáles son tus habilidades? que no son si mirás para inspirarte es una cosa si mirás para copiar es otra ¿sí? esta confusión que hay de creer que no somos creativos también tiene que ver con esta autoimagen negativa que se fue construyendo ¿no? así que bueno si les parece vamos a meditar ¿sí? vamos a activar esta liberación tengo una mesa que no sé cómo voy a hacer bueno se me hace arreglar el vivo pero les voy a contar un poquito me salieron voy primero no voy para este lado tengo dos arcángeles el arcángel Miguel y el arcángel Rafael que nos van a estar acompañando en la meditación salió el ángel de las relaciones fue interesante porque salió el ángel de las relaciones que nos habla justamente esto que estuvieron ustedes preguntando de cómo es esa conexión ese entramado que hace que nosotros atraigamos cierto tipo de vínculos o relaciones salió el ángel entonador la no chacra plexo vamos a trabajar con este pero trabajamos todos ahora vamos a ver Mario salió el ángel entonador y el mensaje fue fíjense que nosotros hablamos de la soledad y el mensaje es conéctate con el silencio yo estuve perdido y me encontré cuando me vi por dentro exacto es que es la única forma y me encantó esta carta después les hago un videito con lo que decía esta carta es el animal y nos salió un gavilán es hermoso el mensaje de este animal que nos habla de tener certeza y salió también la energía de la confianza o sea que nos está invitando incluso los mensajes de la mesa energética a conectar con esa parte de nuestro ser que sabe y que tiene esa confianza interna tan importante después aquí saqué encima cuatro diosas para digamos completar apareció nuestra diosa mariposa que nos sale cada vez que tenemos que hacer transformaciones salió otra vez maat la diosa de la equidad y me encantó porque salió esta diosa besta que nos habla del hogar o sea nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos y entramos en equilibrio diosa maat cuando conectamos con nuestra esencia que es nuestro hogar no es el hogar físico sino el hogar energético entonces es muy importante entender que hoy vamos a ir a esta energía la energía del hogar energético y bueno a pesar de que muchos hablan más de mal de mi diosa Kali Kali es una energía muy poderosa y es la energía de la diosa de la destrucción y como nosotros podemos cambiar nuestra autoimagen obviamente aceptando que se destruya toda esa información que creímos que eran defectos nuestros para ver el poder y transmutar esa energía entonces esta diosa en realidad es la diosa que nos ayuda a destruir la energía que está desvirtuada en el campo la energía no natural así que para el que no entiende el significado de esta diosa es muy importante conectar realmente con el valor de la destrucción y no tenerle miedo a la destrucción es parte de la vida ¿sí? salió otra vez salto al vacío semillas estelares destruir aquello que digamos creímos que somos incluso esos defectos esas cosas que vemos mal en nosotros entrar a destruirlas nos genera vértigo ¿sí? y después salió ríndete a la dulzura ¿sí? nos dice la energía de Venus ¿sí? de la la energía del amor la alegría ¿sí? dice hacerle el amor a la vida fíjate cómo cambia tu forma de percibirte si vos te percibís desde esa energía amorosa y después nos salió de hoyo bueno el paje de copas no el paje no perdón el caballero de copas que es la energía de la confianza el ir hacia adelante el movernos y salió los amantes ¿sí? este esta elección de la que hablábamos ¿voy a mirar mis defectos o voy a integrar mis energías masculina y femenina y voy a entrar en mi poder real? ¿me voy a amar como soy? ¿me voy a respetar? ¿voy a empezar a escuchar mi sensibilidad o no? bueno fuertes los mensajes muy muy lindos después les hago un videito hola Juana el otro día decía que te extrañaba este y bueno y ahora vamos a meditar si les parece a los que quedan por aquí que se bancan el vivo yo les agradezco profundamente de todo corazón como este me acompañan y bueno voy a entrar en la energía de esta meditación de la autoimagen equilibrada le puse ¿no? vamos a a mirarnos desde el equilibrio ¿sí? entonces vamos a invocar ser néctar de la vida beso grande se te extraña bueno vamos a invocar al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañan a nuestros maestros y guías a nuestras almas bueno y a toda energía luminosa bondadosa que ustedes con la que ustedes conecten y vamos a llamar especialmente a los dos arcángeles que tenemos aquí al arcángel Miguel y al arcángel Rafael ¿sí? vamos a también conectar con todas las diosas que salieron hoy le vamos a pedir que nos asistan y nos acompañen en esta transformación tan poderosa que vamos a vivir y ahora con las manos en el corazón hoy nos toca ir primero hacia la conexión con la madre tierra respirá y vas a sentir como tu energía se va moviendo por tu canal central y va bajando pasa por el plexo baja el ombligo baja a nuestro chacra a nuestro chacra sexual a nuestras raíces y ahora sentís como la energía sigue bajando y va a conectar con el centro del corazón de la madre tierra ¿sí? vas a sentir como si estuvieras ahí en el corazón de la madre tierra vas a mirar a la madre tierra está ahí te está mirando fíjate como te mira el amor que tiene en los ojos la madre tierra sentí como ella te transmite esa forma de mirar como te reconoce como su propio hijo ella no te ve ningún defecto sentí esa paz de ser mirado con tanto amor y vas a empezar a subir ahora vamos a sentir como tu energía vuelve a tus raíces y vamos a liberar en el chakra raíz todas las energías negativas todas las energías que están bloqueando este chakra las liberamos todas las imágenes negativas que quedan grabadas sobre nosotros en este centro en este centro respira y vamos a subir al chakra sacro segundo chakra y aquí y en este centro también vamos a liberar todas las energías negativas todas las imágenes negativas todos los mensajes negativos que recibimos desde que nacimos hasta hoy todas las personas que nos vieron y nos marcaron los defectos las vamos a perdonar y liberamos toda la energía que pueda estar bloqueando este chakra vamos a seguir subiendo vamos al plexo solar nuestro plexo es nuestro sol vamos a liberar aquí también todas las energías negativas que estén bloqueando este chakra como vamos a trabajar con este chakra y vamos a volver a él vamos a liberar las imágenes negativas que ya están listas para salir para poder ir más profundo vamos a subir al corazón donde también vamos a liberar todas las energías negativas que hay en nuestro chakra corazón todos los bloqueos todo lo que nos impide amar libremente amarnos libremente y que está listo para ser liberado ahora vamos a subir a nuestro chakra y aquí vamos a liberar todas las energías negativas wow el latido del corazón que llega hasta la garganta respirá vamos a liberar todas las imágenes todo lo que nos dijeron las palabras dolorosas hirientes las críticas y las palabras que a veces parece que no son hirientes pero hieren vamos a liberar y vamos a seguir subiendo vamos a ir a nuestro chakra asna centro mental y vamos a liberar todos los pensamientos que tenemos que nos impiden vernos con amor todas las imágenes que quedan grabadas en nuestra mente que dañan nuestra autoimagen liberamos también todas las energías imágenes de publicidad mensajes de publicidades y de distintos sistemas de la matrix para decirnos que es la perfección si las liberamos vamos a ir a nuestro chakra corona y en nuestro chakra corona vamos a liberar todas las energías negativas toda energía espiritual que esté bloqueando nuestra conexión con la fuente también vamos a liberar todas las imágenes que digamos tenemos guardadas también en nuestro chakra corona que nos impiden evolucionar y es muy probable que esté sintiendo como la energía naturalmente empieza a subir y se eleva y va a ir hasta el centro del corazón de la fuente es un diamante energético donde está la conexión divina también vas a poder observar los ojos esos seres divinos que te reciben ahí en la fuente vas a ver la luz ellos te ven como luz la luz es amor entonces podés también guardar en tu energía esa forma de ser visto tan amorosa tan compasiva respira y ahora estamos totalmente conectados porque estamos conectados con nuestra madre tierra con la energía de la fuente energía de nuestro padre divino y nosotros desde nuestro corazón y todo nuestro ser hijo divino ahora vamos a entrar a trabajar nuestro plexo podés poner la mano una en el plexo una en el corazón y yo lo que voy a hacer es ir haciendo algunas preguntas y vos vas a ir sintiendo las respuestas que te da tu plexo primero entrá en cómo sentís a tu plexo yo generalmente lo comparto para que ustedes perciban que es muy diferente de otras energías siento como si fuera un vacío cuando el plexo quiere decir algo como si tirara así eso es lo que estoy sintiendo ahora así que por eso lo comparto pero cuando el plexo tiene algún movimiento se siente como un vacío acá está pesado este chakra o está liviano te va a aparecer la palabra o la respuesta de alguna manera también por los colores podés ver colores con los ojos cerrados y entonces te das cuenta de acuerdo a qué color ves cómo es tu forma de estar con vos cuando vos estás con vos estás alegre está mal estás enojado cómo es tu forma de estar con vos observala no juzgues observa ¿qué te decís? ¿usas palabras lindas o usas palabras negativas? sentís que no sos digno de amor te sentís indigno de amor si si querés llorar llora ¿sí? en esta energía muchos nos sentimos que no somos dignos de estar donde estamos y eso no es verdad observa ¿crees que tenés que modificarte para agradar a otras personas que tendrías que ser diferente de como sos observa todas esas cosas que sistemáticamente estás esforzándote para hacer como los demás esperan que seas ¿quién crees que debería ser? es muy probable que te aparezcan imágenes de ese ideal que te compraste ese ideal que todos de una forma u otra nos compramos crea en su mayoría de las veces mucha distorsión en nuestro campo ¿sí? es un nivel de exigencia que distorsiona nuestra forma de amarnos porque lo que hacemos es rechazarnos como somos o como estamos siendo porque siempre podemos modificar y mejorar cosas pero si yo me estoy rechazando estoy diciéndome que no soy y lo que yo tengo que recordar es que yo soy yo soy un alma vamos a liberar vamos a tomar energéticamente y vamos a liberar esas energías que están en conflicto dentro tuyo ¿sí? vamos a tomarlas y las vamos a ir elevando energéticamente les vamos a dar permiso para salir de nuestro campo para poder conectar con una energía de paz de auto amor de aceptación de quienes somos como estamos siendo aquí y ahora todo lo que vos quieras transformar lo vas a poder transformar pero para poder transformar algo tenés que aceptarte la energía que estamos liberando es una energía que vibra como una especie de movimiento que es como si nos hundiera básicamente así que hay que sacarla del campo para darnos permiso de ser ese que somos como somos desde el amor por supuesto a medida que esta energía se libera vos podés observarte a vos mismo como está haciendo y elegir aceptarte podés mirarte a vos como si estuvieras frente a tus ojos y decir te acepto me acepto a mí mismo como soy como estoy aquí y ahora en todos los planos y dimensiones de mi ser me acepto respirá y vamos a repetir juntos hoy me acepto tal y como soy respeto mi individualidad única reconozco que no necesito ser una copia de otros vamos a repetirlo de nuevo hoy me acepto tal y como soy respeto mi individualidad única reconozco que no necesito ser una copia de otros una vez más hoy me acepto tal y como soy respeto mi individualidad única y reconozco que no necesito ser una copia de otros veo mi grandeza me veo espléndido espléndida y en armonía veo mi grandeza me veo espléndido o espléndida y en armonía otra vez veo mi grandeza me veo espléndido o espléndida y en armonía me abro a crear desde esta energía todos somos seres creadores así que cuando estamos en nuestro ser podemos abrirnos a ser creativos si nos podemos abrir a crear bueno es muy probable que estés sintiendo mucha paz si que puedas sentirte muy iluminado muy expandido gracias si fue hermosa sentí esa expansión date permiso para estar en esa expansión si en ese brillo porque todos tenemos ese brillo de una forma o de otra muchas veces no nos damos permiso de estar como en esta energía de esplendor que todos tenemos démosnos permiso de estar en esplendor y crear desde este lugar estoy estoy como música suprema y siempre me veré así gracias Carlos me hace reír está muy bien así la mejor vibración es una vos sabes más de música que yo pero que es Chopin Bach qué música así tiene que ser una sinfonía más o menos ¿no? esta energía es como yo la siento así siento como una vibración tan linda hermosa bueno vamos a agradecer gracias al ser supremo a nuestro ser superior a ángeles arcángeles a todos los seres de luz que nos acompañaron a nuestros maestros y guías a nuestras almas vamos a agradecerles a los arcángeles Miguel y Rafael ¿sí? que estuvieron con nosotros trayendo esta energía así tan poderosa a las cuatro diosas a la energía de todos los angelitos que nos estuvieron acompañando siempre todos tenemos angelitos alrededor y bueno y a la energía de la madre tierra que ese amor fue hermoso a la energía de los digamos ese padre de la fuente esa energía fuente divina que también nos dieron luz gracias a nosotros ¿sí? a cada uno de ustedes y a nosotros a todos nosotros a nuestras almas gracias a nuestros espíritus o nuestro espíritu común gracias 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 por conectar acá en esta energía y digamos y realmente les agradezco por digamos querer hacer el trabajo de sanar de mover su energía de sentirse bien con ustedes mismos es súper súper valioso así que sumamente agradecida con ustedes les mando un abrazo enorme enorme y bueno nos vemos la próxima hablando de el dharma vamos a hablar de dharma beso para todos gracias a los que pasaron entraron y bueno nos vemos seguramente en breve toda la meditación con una sonrisa autónoma bendiciones hermoso gracias me encanta eso es lo que quiero que digamos que nosotros podamos conectar con ese que somos que en realidad es feliz gracias Carlos gracias por siempre estar gracias por los corazones a todos los que por ahí mandan corazoncitas este y el fueguito me encantó me encantó bien que hoy tuvimos a Cali había que ver traer el fueguito muy bien bueno espero realmente que sientan esta transformación pueden hacer la meditación varias veces y trabajar tal vez más de un tipo de energía o de forma de verse y liberando hasta la próxima hasta la próxima mario gracias por andar gracias suci de españa abrazo enorme para ustedes los españoles los quiero aranza gracias 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 a vos también bueno nos vemos en unos días si les mando un fuerte abrazo y bueno para los que hagan el curso nos vemos en breve gracias gracias les mando les mando les mando me lejos les mando me y me 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 Gracias por ver el video.